Hay un montón de proyectos interesantes. Es una experiencia porque nosotros nunca vinimos acá y está resultando muy bueno, la gente es muy amable. Este lugar para nosotros nos sirve porque todos conocen nuestro proyecto. Nos encontramos en la Técnica 2 realizando la Feria de Ciencia y Tecnología presentando sus proyectos que son maravillosos. De acá van a salir seleccionados algunos proyectos para poder ir a la competencia regional que también se va a realizar en Merlo. Son maravillosos los proyectos que presentan los chicos y creo que este es un buen momento para poder mostrar todo lo positivo que pasa dentro de las instituciones educativas. La Feria en general me parece bastante divertido porque puedo expresar no solo con mis palabras sino con el arte lo que queremos representar con el curso. Por lo menos yo no he visto muchos eventos así que se hagan y eso también nos hace resaltar a nosotros como distritos. El futuro se podría decir que están los jóvenes y que nos den este espacio para dar todos los proyectos y me parece espectacular. Gracias. 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 Gracias.